Con su venia, presidenta. Adelante. La importancia que tiene lo que hoy vamos a aprobar es sumamente relevante porque ustedes tienen información, seguramente en sus municipios, de sus estados, cómo la dificultad que tiene la vivienda en sus diferentes modalidades, ya sea en la regularidad, en los traccionamientos, en la entrega de recepción de los ayuntamientos y en la calidad que se da cuando se adquiere un bien a las constructoras o a las empresas vivienderas, son de cantidad de anomalías que uno podría encontrar. Esto me parece viene a delimitar bien las características que en la Constitución, en el artículo cuarto marca la Constitución, lo decía muy bien aquí quien expuso este documento, va a darle mayor claridad a lo que se refiere el concepto de digno y decoroso y en ese sentido nos ayuda mucho alinearlo al precepto de Naciones Unidas. Ellos tienen sus propuestas en general a nivel planetario de definir el ONU hábitat, de cómo deben de ser las condiciones o las garantías. Hay siete elementos que me parece que son sumamente importantes y que podrán ayudarnos a ir materializando en nuestras leyes, en los estados, en los municipios, para que podamos darle reversa a esta perversión que hay de la venta de vivienda y de la, digamos, manutención de las mismas en el proceso. Porque hay que decir, número uno, no solamente es comprar la vivienda, sino que la vivienda garantice condiciones de vida adecuadas, es decir, que esté en condiciones de enfrentar lluvia, calor, frío, humedad y que la vivienda no tenga desperfectos. Ese es un primer principio. Segundo, que pueda tener accesibilidad a lo que llaman en los ayuntamientos el equipamiento, que es en el ordenamiento territorial queda bastante especificado que debe de haber cercanía con guarderías, centros de salud, parques, escuelas, que luego a veces no hay. Bueno, ni siquiera hay rutas de camiones o de transporte que puedan llevar a la gente que va a evitar esos fraccionamientos. Entonces, ahí tenemos dos elementos que se van a alinear perfectamente bien, pero también tiene que ver con la asequibilidad. ¿Qué es esto? Que la mayor parte de las personas no inviertan por encima del 30 por ciento de sus ingresos para que su vivienda esté en perfectas condiciones. Es decir, hay gente que compra una vivienda y le sale más caro la reparación que la adquisición de la misma. Esto debe de estar protegido, debe de estar regulado. Otra parte importante es que tenga una ubicación importante en el contexto de su municipio y que pueda de alguna manera tener elementos que le permitan incorporarse en lo cultural, es decir, en la identidad que ya tiene su colonia, su comunidad y que no haya un contraste, digamos, en las construcciones, en la forma de habitar, en la relación que tiene con cada uno de sus vecinos. Este es un elemento que garantiza cierta identidad, permanencia cultural, si decimos de esa manera. Hay una parte importantísima, la seguridad de tenencia, que este es un elemento que tiene que ver con la certeza jurídica que tiene uno con la vivienda. Luego, a veces uno adquiere una vivienda y por retrasos de pagos hay amenazas de desalojo, hay intentos de quitarle la propiedad a las personas que con muchos sacrificios han adquirido un crédito de interés social o un interés privado. Entonces, protección para que puedan tener esa seguridad es importante. Revisar cada uno de los aspectos con los que se vende la vivienda en México me parece que va a ser una tarea fundamental, sobre todo en todas aquellas viviendas que son de características de interés social. Es decir, ya estaríamos haciendo una mesa de trabajo para revisar los créditos, la forma en que se regulan los intereses, si no estamos generando también, como en la banca, interés sobre interés que vaya en detrimento del acceso a la vivienda que nos hemos comprometido a dar como país a la ciudadanía y estemos generando un deterioro en la calidad de vida y en la calidad de vida económica que pueden tener las familias de nuestro país. Entonces, me parece importante, yo saludo esta propuesta de alinear de diferentes grupos parlamentarios las características para tener habitabilidad, no solamente adquisición de vivienda, sino incorporación de la misma en sus comunidades que garanticen las condiciones de desarrollo de vivienda en el mediano y largo plazo, que le dé la garantía y certeza de tener un lugar seguro para ellos y sus familias que ahí habitan y han adquirido un bien patrimonial para no solamente el presente, sino para el futuro. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.